Vas para acá tantito por la luz, ándale, ándale, abrázalo, no te damos. Está llorando, yo lo sé. Tentas recalor y otras caricias, y recuerda de brillar donde tú estés. Hazme que mi amor fue sincero, y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!